Anilu, ¿cómo era tu vida antes, mamacita? Fatal, fatal. Vivía enojada, no me gustaba nada, no quería nada, no me concentraba, batallaba. Vivía peleada con mi mamá, escuchaba voces. ¡Wow! Escuchabas voces. Chicos, ¿se acuerdan de la abuelita que contaba ayer que su nieta tenía alucinaciones? Chequen todos estos pequeños datos que estamos dando por si en algún momento ven alguno de estos indicios con sus hijos. Tómenlo en nota, todo está relacionado. Anilu, ¿qué hiciste tú cuando tu mami te dijo, Anilu, tengo algo para ti, te voy a cambiar la alimentación? Pues nada más confía en ella y cuéntame. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Dije, bueno, está bien, maquita, ya. ¿Te dieron algún tiempo para decir, bueno, vamos a ver si esto funciona? Sí, un mes. ¿Te dijo tu mamá un mes? Ajá, un mes, y si no regresamos a lo mismo. Y en ese mes, fíjense chicos, ¿cuánto tiempo me tomó a mí ver resultados en Diego? Anilu, su mamá le dio un mes y le dijo, te voy a dar un mes, mijita, y vemos si regresamos o no regresamos. Anilu, ¿regresaste a la alimentación de antes? No. ¿Y qué fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué diferencia hubo? En la concentración, en mi mal humor, ya no escuchaba las voces, ya no vivía peleada. Adiós. 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 Adiós.